Es la potencia que tiene la Universidad de Valencia en cuanto a generación de conocimiento de que también podemos aprovecharnos y participar. No solo adquirimos conocimiento, también en la universidad damos otros cursos, damos charlas, proporcionamos material. Es una relación de la que nos aprovechamos tanto la universidad como nosotros. El Parc Scientific nos da la posibilidad de estar cerca de la universidad y al mismo tiempo estar cerca de empresas consolidadas dentro del sector electrónico y también de startups que nos ayudan a ver hacia dónde va el mercado. La gran ventaja de estar en el Parc Scientific es que las empresas que trabajan aquí, muchas de ellas, están centradas en la innovación, en la tecnología y en la investigación y desarrollo, de manera que, de alguna forma, descuidan un poco su marketing, descuidan la imagen que transmiten y descuidan un poco, no están tan centrados en la forma de venderse que pueden utilizar con Internet. Y ahí es donde les hemos ayudado. Bueno, pues en principio crea una notoriedad a una empresa que está en sus inicios y que busca, digamos, colaboraciones a nivel científico. No es lo mismo montar una empresa en una nave industrial en la cual no tengas un apoyo directo, sin embargo, aquí nosotros tenemos el apoyo de otros científicos y podemos trabajar a nivel de enviar muestras a analizar a la universidad, es decir, estudios a nivel de investigación con unos precios mucho más asequibles por estar dentro del parque que si estuviéramos fuera. Por supuesto que las animaría a instalarse. Las instalaciones son de vanguardia, hay salas de reuniones, hay comedores, las oficinas son magníficas, el acceso a Internet nunca hemos tenido problema, pero sobre todo te aporta una visión más global al poder llegar a empresas de una manera muy fácil que, sin ayuda del parque, no digo que no se pudieran realizar, pero desde luego no se realizarían con la misma rapidez que se hace aquí ante todo. Creo que el parque, además de unas instalaciones maravillosas, actúa de canalizador de estas uniones y de estas simbioses entre distintas empresas. En un principio, aparte de lo que eran las instalaciones puras del laboratorio, utilizamos mucho las salas de reunión y asistimos a varias reuniones de inversores y de formación también para emprendedores, para el desarrollo de empresas. En un principio eso era un valor añadido que es interesante y también parte de la gestión que necesita una empresa, como es la recepción de paquetes, de correos, de este tipo de cosas que muchas veces no las piensas, pero que son muy importantes y que te suponen una gran ventaja, aparte de poder tener contacto con muchas más empresas e investigadores que están en las instalaciones. Yo ya tenía algo de relación con la Universidad de Valencia porque hice el máster de gestión y creación de empresas de base tecnológica en la Facultad de Económicas y participaba de mentor en algunos concursos de emprendimiento que tienen para los estudiantes en la Universidad de Valencia. Y a través de ahí me contaron que iban a abrir este espacio nuevo que podéis ver aquí en el campus de Tarongers y entonces me decidí a dar el paso porque estando en el Park Scientific primero conseguimos muchas sinergias con otras empresas y otros proyectos empresariales que nos pueden ayudar a hacer alianzas, aparte del prestigio de estar, de ser una empresa del Park Scientific y luego tener acceso a toda esa red de contactos y de programas en las que está el Park Scientific, como por ejemplo la red de Emprendia que hace poquito hemos podido beneficiarnos de una ayuda para hacer un landing comercial en Colombia y todo eso no habría sido posible si no hubiéramos estado en el Park Scientific. Así que por todo eso.